Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España a ti te quiero desear un feliz año y voy a brindar por ti por estar mirando todos los vídeos míos así que va por ti un abrazo y feliz año salud para ti y para toda tu familia y hoy lo que vamos a hacer es un panettone que es muy rico para las navidades así que los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza 125 gramos de mantequilla y 125 mililitros de leche 100 gramos de naranja y limón confitados la ralladura de un limón y 40 gramos de levadura 100 gramos de almendras en trocitos 4 huevos y 10 gramos de sal 125 gramos de azúcar 10 gramos de azúcar vainillado y 100 gramos de pasas que el día anterior lo tenemos que meter en ron para que se hinche lo primero que tenemos que hacer es separar las yemas de las claras solo tenemos que echar las yemas y se echan en la amasadora echamos las 4 aquí echamos la harina la mantequilla la sal el azúcar y el azúcar avainillado y también la leche y ahora lo ponemos a amasar ahora a mitad del amasado echamos la levadura y seguimos amasando ya está casi acabado y ahora vamos a echar todas las frutas y todo lo que queda la ralladura de limón y las pasas bien escurridas y le damos otra vez a seguir amasando ya está bien amasado ya está bien amasado y ahora lo que tenemos que hacer es bolearlo y dejarlo media hora echamos la harina y cogemos la masa y la boleamos se bolea bien que no se vaya ninguna pasa ni nada bien boleado ahora se cierra bien cerrado y se deja reposar media hora lo tapamos con un trapo para que no se reseque bueno amigos ya ha pasado la media hora y ahora lo vamos a bolear otra vez se bolea bien y se mete en el molde que ya le hemos untado de mantequilla y le hemos pasado con harina para que no se pegue y ahora lo metemos al horno pero para fermentar se deja ahí fermentando ya han pasado 5 horas y así ha doblado el volumen ahora lo que tenemos que hacer es cortar con un buen cuchillo que corte y hacer una cruz y aquí también se corta y se hace la cruz ahora lo que se hace es una esquinita se echa para atrás la otra también así todas las esquinitas y se pone un trozo de mantequilla en el centro y así se mete al horno lo metemos en el horno que lo hemos precalentado a 200 grados y lo bajamos a 180 vamos a ver si está ya lo hemos tenido 35 minutos a 180 grados sale limpio ya está ahora lo sacamos y lo ponemos y lo ponemos arriba aquí tenéis el panettone espectacular para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado el panettone que os he hecho hoy así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros a los que no estéis suscritos y feliz año a todos hasta la semana que viene adiós vamos a ver